Coméntenos el tema que traen ustedes y qué esperarían de la Cámara de Diputados. Pues agradecemos a los compañeros diputados que reciban la delegación de trabajadores, estudiantes y profesores del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica. Venimos a pedir la ayuda del Congreso para la defensa de la legalidad. Lo único que pedimos es la legalidad, ni más ni menos. ¿En qué consiste esa legalidad? El nombramiento del director, el nombramiento del secretario académico, los cambios a los estatutos de la institución que se han realizado de la manera más ilegal del mundo. Estamos siguiendo la vía de la justicia por el camino de los amparos, pero como es un camino muy tardado y que queremos trabajar en las mejores condiciones posibles, ya que ya han vuelto los estudiantes a tomar clases y la docencia para nosotros es primero, por eso necesitamos una ayuda de mediación política por parte de los diputados y de los senadores. ¿Desde cuándo en el CIDE no había una intervención de la autoridad tan brusca? Jamás en la historia del CIDE, que se fundó en 1974, si mal no me equivoco, o sea, hace más de 40 años, jamás habíamos vivido una crisis semejante, jamás habíamos vivido la imposición de un director, la violación de la legalidad, y por lo mismo jamás había vivido un movimiento estudiantil. En realidad se trata de un movimiento estudiantil y los trabajadores y los profesores hemos seguido a los estudiantes que nos han dado el ejemplo, el ejemplo de la resistencia contra una imposición totalmente ilegal. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.